Hola de nuevo a todos soy Kanina Rafing, bienvenidos a TODO VAPOR. Hoy de nuevo revisión hoy de un mecánico y además de un mecánico en una versión que veremos a ver cómo salen aquí las cosas hoy. Hoy vamos a echar un vistazo al Coilart Mage 2 versión Stacked. Pues sí, versión Stacked. Sabéis que yo no soy un gran fan del tema del vapeo en Stacked, pero oye, me dijeron la gente de Patreon oye que está barato y tal, ¿por qué no lo pruebas? Y digo, venga, pues todo por vosotros, todo por la patria. Así que me hice de él, costó baratito, la verdad que costó baratito y como digo lo he estado probando y lo está probando en Stacked pero bastante bastante domado, pero hoy en primicia va a ser la primera vez que además lo pruebe con un atomizador que tengo aquí preparado al que le acabo de montar una resistencia y algodón nuevo con una resistencia destinada para Stacked. Yo estaba pegando con una resistencia de 0,65 o 0,66 ohmio, por lo tanto lo tenía bastante domadito, pero estas de hoy son unas resistencias artesanales de Juan Montecoil especiales para Stacked y vamos a dar luego la primera calada aquí junto a vosotros. Así que veremos a ver cómo escapa aquí la cosa. Vamos a verlo de cerca, os espero. Bueno, pues esta es la cajita en la que viene este Coilart Mage, Mage versión 2 en versión Stacked o Stacked Edition, en la que nos incluye un segundo tubo para ponerlo en modo Stacked. Sí, dos baterías en serie. Así que un empaquetado que llevamos años viendo ya en Coilart, nada nuevo dentro de esta fundita. Una caja bien resistente y dentro de ella nos encontramos un certificado de calidad, un manual de usuario, una cajita de accesorio, el mod y el tubo de extensión para ponerlo con las dos baterías 21700. Dentro de la cajita de accesorio nos viene una bolsita que viene con un pulsador distinto al que tengo colocado, os lo voy a enseñar. Viene con uno que es de plástico y otro que es metálico. En esta bolsa tenemos un par de muelles que son para dos ubicaciones distintas del pulsador, un pin extra del contacto con batería, este botón que es el de metal, aparte tengo otro de plástico que está instalado y también vienen dos piecitas de esta que tenemos que utilizar para cuando estaquemos baterías por si no tienen suficiente longitud utilizar esto como espaciadores entre las baterías. Bueno, y el resto de cosas que nos vienen incluidas es el propio mod, el mod que viene completo con su tapa, pulsador y demás y el tubo de extensión. También nos viene con dos adaptadores a baterías 18650 por si no queremos utilizarlo con baterías 21. Nos viene uno ahí dentro y otro dentro del mod. Hoy lo vamos a usar con baterías 21 así que vamos a dejarlo aparte y vamos a pasar ya a ver el propio mod. Ya que tenemos esta pieza quitada vemos que lo que es la parte superior, la parte de la zona 510, es una pieza individual que se puede desenroscar del tubo. Viene aquí con una especie de aislante para evitar que pueda haber corto entre la batería y el cuerpo del mod por aquí por la parte de arriba. El tubo del mod que viene con una especie de pintura por la parte de dentro. Yo no diría que se trata de una funda sino como una especie de revestimiento, como si fuera, parece como una lámina de plástico muy muy fina totalmente embutida aquí dentro del tubo. Como veis lleva también unos agujeritos, no sé si lo alcanzaréis a ver ahí en la cámara, yo no lo estoy viendo ahora mismo en el display, imagino que luego en el vídeo sí, para que salgan los gases por estas salidas de ventilación superiores. Tiene salida de ventilación superiores en los dos tubos. Vamos a pasar a ver el pulsador. Pulsador muy sencillo. Como veis este es el otro pulsador que nos viene, que es de plástico. El otro que os he enseñado que viene en la bolsa es de color acero, de color gris y el polo, el que tengo en la bolsa, es de color dorado y este es plateado. Así que tenemos opciones ahí. Aquí viene con una especie de anillito que ya hemos visto en otro mod que es para regular, como veis, automáticamente la longitud de batería. Así que cuando vayamos enroscando esto empujará la batería y eliminará cualquier movimiento. No obstante, casi siempre será preciso utilizar uno o dos espaciadores de esos de los que hemos visto que viene en la bolsa de accesorios como este. Yo hasta ahora sólo me ha hecho falta siempre uno. El segundo me ha sido innecesario. Vamos a ver el pulsador desmontado y desenroscando toda esta parte podemos sacar esta aislante y nos sale también esta pieza que es la que decimos que es la que ajusta el tema de longitud de batería. Lleva esta anilla exterior que es la que cierra y aquí dentro se nos queda el otro muelle que habíamos visto pequeñito en la bolsa de accesorios. Este muelle es el que hace el ajuste de batería. Luego tendremos aparte el ajuste de pulsos, perdón, el muelle del pulsador que todavía está metido ahí dentro. Como veis también dispone de ventilación en la parte inferior por si queréis poner la ventilación hacia abajo y para desenroscar el pulsador simplemente dando vuelta a este pitorrito sacamos de aquí el pin de contacto con batería y ya soltando nos sale el pulsador y el muelle del pulsador. Así que con esta operación podremos cambiarlo y poner el que más nos guste. Bueno volvemos a realizarlo todo y vamos a pasar a ver el tema del tubo en sí y de que atomizadores puede albergar. El tubo tiene unos 26 milímetros de diámetro aquí en esta parte que luego se estrechan un poquito aquí lleva dos pequeños ángulos y hace que esta plataforma superior sea de 25 milímetros así que atomizadores hasta 25 milímetros no tendrán vuelo ninguno de hecho los de 25 son los que le quedan justo hasta el ras. Viene con unas pequeñas inscripciones. Aquí en la parte superior pone Mage V2 Stacked Edition. Como hemos visto la salida de ventilación por aquí arriba. Aquí viene con un moleteado en la parte superior. La parte central del tubo viene con estas rayas verticales. Otro moleteado aquí en la parte inferior y el pulsador que ya hemos visto que también viene liso. Un mod que una vez que está montado la verdad es que tiene una estética muy chula. La verdad es que es muy chulo. Me ha gustado mucho este mod. Mod construido en latón y del que vamos a hacer una pequeña prueba de salida de potencia. Vamos a estrenar por primera vez el atomizador que tenemos preparado para todas las salidas de potencia en todos los mod mecánicos que revisemos en el canal. Así que vamos a colocarlo aquí arriba y vamos a hacer la prueba con esta batería Samsung 30T que es la que quiero utilizar para todos los T en baterías 21700 y vemos que esta batería se encuentra a 4,14 voltios. Así que será la medida que tendremos como referencia. La metemos aquí en el mod. Bueno y espero que todo se vea correctamente. Vamos a poner aquí negativo y positivo en el atomizador y vamos a hacer una pulsación. Vamos a ver qué salida nos da aquí en el polímetro. 3,53 me ha parecido a ver. Voy a repetirlo porque la verdad es que no lo he visto, pero intentad que lo vierais vosotros en cámara. Ahora no lo he visto yo. Le doy de nuevo. Sí, 3,53. Así que esa es la salida de potencia que nos da este mod. Ya iremos comparándolo con otros a lo largo del tiempo. Así que ahora ya toca lo que toca. Toca montarlo en Stacked y cumplir con lo prometido. Vamos a ver un detalle de este mod y es que con las baterías 30T como veis no hay ningún tipo de problema, pero con las baterías Golisi, que sabéis que tienen un tamaño mayor, entran bastante ajustadas en los tubos. Y puede ser que cuando lo montéis, este de aquí arriba como veis entra un poco más justo y le cuesta incluso trabajo salir. Puede ser que tengáis que quitar los tramos de Stacked y meter el dedo para sacar las baterías. No obstante, entran incluso las Golisi, aunque entren un pelín ajustadas. En este caso vamos a utilizar la Samsung 30T. Vamos a montar dos de ellas. Así que antes de nada colocamos el atomizador de la muerte que he preparado aquí con la resistencia Stacked. Vamos a poner una batería, ponemos un espaciador. Hay que comprobar que nos queda bien plano antes de meter la otra batería. Otra batería para dentro y cerramos. El ajuste ya es bueno. Hay que comprobar que no tiene ningún movimiento. Y aquí tenemos como queda este pedazo de bastón que no entra aquí ni en la cámara. Le voy a poner un poco de líquido y lo probamos arriba. La primera vez con vosotros vais a ser testigos de mi primera prueba con un Stacked, con una resistencia de verdad. Así que venga, vamos arriba. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Esta evaporada no es que esté haciendo trampa, todavía no he dado la calada. La estoy dando con otro mod que tengo por aquí. Por cierto, qué rico líquido de miel de Dundivap. Lo tenía aquí de haber grabado el vídeo. Y aquí lo tengo. No le he echado todavía líquido ni nada. Antes de nada, vamos a pasar directamente a probarlo y ya luego, hoy vamos a cambiar un poquito el orden. Vamos a probarlo primero y para que me veáis dar mi primera calada en un Stacked, pero con resistencias de verdad de Stacked. Como os digo, yo ya lo he probado en Stacked, pero lo he estado probando con unas resistencias que yo me había hecho exprofeso para tener tanta potencia domada. Hoy, madre mía, hoy vamos a utilizar unas resistencias de verdad, artesanales, como os digo, de Juan Montecoy. Subalien Stacked. Y vamos... Mirad, yo no sé si... Hoy va a venir la risa, eh. No quiero memes ni nada de eso por ahí, eh. Pero hoy... Mirad esto. Madre mía, cómo zurra esto. Bueno, voy a poner la cap antes de que empiece a salir líquido. Por todos lados, porque le pienso echar ahí bien de líquido, porque imagino que esto tendrá que estar todo muy bien mojado. Vamos a colocar la cap. Parece que ahí está en su sitio. Entras abiertas a tope. Voy a quitar esto de aquí, para mojarlo todo muy bien. Todo esto lo quiero hacer así, sin corte y nada, para que veáis que no hago trampa. Que voy a dar mi primera calada junto a vosotros, para que me veáis la cara. Y os riáis, si queréis. Soy muy... Y vamos a cerrar aquí un poquito, sin cerrar el aire, porque creo que esto tendrá que tener mucho aire, quiero imaginar. Bueno, señores, mi primera calada oficial en stacker, con resistencia de stacker, de verdad. Vamos con ello. Hoy puede ser que se acabe lo de Flander. Pensaba que me estaba mirando mi mujer por la ventana. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Buah, como azura esto. Buah, es una burrada esto, ¿eh? Buah, la activación es inmediata, es lo que más noto. La activación es pulsar y ahí lo tiene. Un montón de potencia, la verdad. No noto que se caliente nada, no noto que se esté calentando nada. He dado varias escaladas seguidas y lo noto todo frío. La verdad es que las configuraciones en stacker hacen que al andar con más voltios, se disminuya el amperaje también que discurre por las baterías y por el mod en general. Y eso hace que todo se caliente menos. Pero bueno, oye, tampoco pasa tan mal, ¿no? Para ser la primera vez que le doy a una resistencia de verdad. Veo que es para caladas cortas, no es para mi estilo de calada larga. Yo estoy intentando dar mis caladas y quizás sea demasiado. Quizás sea más para una calada un poquito más corta. Me voy a atrever incluso a cerrar un poquito el aire, ya que tiene mucho, mucho aire este dato. Va por muy caliente. Muy, muy caliente. Pero, oye, sé que hay mucha gente que le gusta. Me gusta el tema del vapeo en stacker y, bueno, a mí no es lo que más me gusta. Lo estoy probando ahora sin domar y tampoco creo que lo siga haciendo mucho más. Pero bueno, por lo menos me atrevió. Y ahí queda. Vamos a pasar a ver puntos positivos y negativos del mod. Veo que el color del latón tiene un color demasiado blancuzco, ¿no? Es un latón de color amarillo intenso. Lo veo como un poco clarete. Quizás no sea el mejor latón del mundo, pero también es verdad que se trata de un mod económico. Yo este modelo en concreto lo he comprado en Aliexpress en 38 o 40 euros. Esta versión stacker. Y sé que en tiendas no vale mucho, mucho más caro. Se trata de un mod económico. Coilar hace el Mage. Siempre ha sido un mod económico. De hecho, tengo aquí la primera de las versiones del Mage. Y hace mod de gama económica. En este caso también lo es. Es un mod económico. Y la verdad es que en cuanto al rendimiento no ha ido mal para lo que vale. Entonces, no tengo mucho que criticarle. De hecho, como punto negativo, ya os digo, la pintura, que era lo que más me preocupaba, no me ha dado mala sensación. De hecho, me está funcionando mejor que pinturas de mod de bastante mayor nivel. Y quizás criticarle el hecho de que tenga tantas roscas. Pero bueno, también es normal. Porque si hay que stackear los tubos, podemos poner uno arriba, el otro abajo. Y venga con esa rosca superior, esa rosca inferior. Que puede hacer que haya un poquito más de pérdida. No obstante, como digo, como punto negativo, no tengo mucho que destacarle. Quizás no sea el mod más conductivo del mundo. Tendremos que ir viendo comparación con otros mods a medida que vayamos avanzando. Pero no he notado que tenga una conductividad extraordinaria. Es normal debido a eso. A que tenga más de una rosca. Y que el material seguramente no sea el de más calidad. Pero como punto negativo, la verdad es que por el precio que tiene, no tengo mucho, mucho que destacar. Quizás el hecho de que las baterías 35, perdón, S35 de Golisis entren un poco ajustadas. Así que tenéis que utilizar baterías un poquito de menor diámetro. Como por ejemplo la Samsung 30T o 40T. Vamos a pasar a ver los puntos positivos directamente. Todo de corrido. Y con respecto a los puntos positivos, como os digo, mod económico. La pintura me ha resultado de buena calidad. El hecho de que sea esta versión stacke, este en particular, nos da esta opción de poderlo poner de esta manera. Yo la verdad es que lo he estado utilizando siempre en stacke, pero con una resistencia que me daba un vapeo similar a una resistencia normal de 0.15 o por ahí. Pero con mucha duración de batería. No he notado calentamiento en pulsador ni nada. Se mantiene bastante limpio. Un mod que ni siquiera he limpiado en el tiempo que lo llevo utilizando y le he dado bastante uso. Y no se ha estropeado nada la pintura ni nada. Tiene esas opciones de poder cambiar el pulsador, de poder cambiar el contacto por uno metálico de plástico. El pulsador, el contacto plata o dorado, muelles de recambio para tanto el ajuste de batería como para el pulsador. La verdad es que viene bastante bien. Me gusta también mucho el hecho de que venga con ventilación superior e inferior. Es una cosa que no cuesta ningún tipo de trabajo. Y aquí que ha demostrado que se pueden poner ventilaciones en los dos sitios. Y así ya nos quitamos el problema de que si ponemos la batería para arriba, si nos ponemos la batería para abajo. A mí me gusta poner el positivo arriba y me gustan las ventilaciones por arriba porque veo que es una zona donde salen los gases con mayor facilidad. Así que han implementado esas dos salidas, tanto superior como inferior, que creo que es un gran acierto. También viene con el tubo revestido, con esa pequeña lámina que casi parece una pintura de lo fina que es. Pero que también protege en caso de que tengamos la batería un poco pelada, de que haga un contacto con el tubo. También viene aislada la parte inferior de la tapa, por lo tanto un mod que en cuanto a seguridad creo que está muy muy bien. Y además un mod económico, así que creo que como mod de primer mecánico, como primer mecánico para cualquiera de vosotros, puede ser una buena opción. Ya que es económico y creo que además tiene bastantes medidas de seguridad. O sea, quizás sea un poquito peor en conductividad, pero bueno, si empezáis con mecánico quizás empezáis con resistencia un poquito más conservadora. Y no me ha ido nada mal, ya os digo, en cuanto a conductividad ni nada. Perdón, en cuanto a calentamiento, lo cual parece que más o menos el mod funciona bien. Aunque no tenga la mayor conductividad del mundo. Así que en definitiva y a modo de resumen, mod que creo que es bastante recomendable. Sobre todo en relación calidad-precio, está muy muy bien. Me lo dijeron gente de Patreon, oye, cómpralo y lo revisas ahí y tal, porque lo he visto barato y lo compré con el dinero de los fondos de Patreon. Lo he revisado, está sorteado entre uno de ellos y ya seguramente el lunes salga para su ganador. Así que nada más por el día de hoy. Un mod que me ha gustado, la verdad, para el precio que tiene está muy muy bien. Y esta primera experiencia en Stacked, que bueno, eso sí que no es de mi estilo del todo. Nada más por el día de hoy, muchas gracias a todos los colaboradores de Patreon que han hecho posible la compra de este mod y poderlo compartir con todos vosotros. Nada más por el día de hoy, un saludo y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia.